Los fantasmas de las catacumbas de París. Cruzamos el charco para irnos directos a Europa, para nuestra siguiente leyenda. Concretamente volamos hasta Francia, donde se encuentra uno de los lugares turísticos más misteriosos del continente. Nada más llegar a la puerta de estos infinitos pasadizos subterráneos, una inscripción en la propia piedra del túnel nos advierte de lo que estamos a punto de visitar. Esta inscripción dice así, detente ahí, aquí comienza el imperio de la muerte. Y es que a esta inscripción no le falta razón. Cualquiera que decida entrar debe ser consciente de que lo que va a ver y sentir es algo no apto para todos los públicos. Cientos, miles de calaveras humanas reales adornando los largos pasillos de las catacumbas. Cadáveres y más cadáveres cuyos cuerpos se acumularon en dichas catacumbas y que ahora, mucho tiempo después, están a la vista de cualquier turista. Pero lo que todo parisino sabe es que en el interior de esos interminables túneles, de los que se cree que hay hasta 300 kilómetros de largo, hay cierta energía que puede incomodar a más de uno. Tened en cuenta que estas catacumbas, que se encuentran a unos 20 metros de profundidad bajo la capital francesa, datan de la época grecorromana. Y en estos pasadizos se llegaron a acumular hasta 6 millones de cadáveres, es decir, hasta tres veces más cuerpos que el número de habitantes que hay actualmente en la ciudad parisina. Esta cantidad de fallecidos, que se han ido acumulando durante tantos años, ha traído consigo energías y sensaciones que han obligado a más de un visitante a abandonar los pasadizos. De hecho, es más que conocido que por allí habitan numerosos fantasmas, los cuales no solo han sido capaces de ver o sentir las personas altamente sensibles, sino personal de mantenimiento o agentes de seguridad mientras realizan sus rondas de vigilancia. Uno de los más conocidos es el fantasma de Philibert Upstate, un hombre que trabajaba como portero en el Hospital Militar de París. Por razones desconocidas, el hombre se adentró en las catacumbas el 3 de noviembre de 1793. Y esa fue la última vez que se le vio con vida. Al parecer, el cuerpo de aquel pobre hombre no se encontró hasta 11 años después, por un equipo de inspección especializado que se adentró en las catacumbas por orden del gobierno para hacer un reconocimiento de la zona. De hecho, se reconoció a Philibert gracias a la ropa que llevaba y a un llavero que tenía colgado de su cinturón, una especie de amuleto que solía llevar siempre consigo. La principal teoría sobre su muerte fue que se perdió allí dentro y que jamás fue capaz de salir. Hay quienes dicen que iba borracho, aunque otros comentan que quizás su linterna se apagó y en la inmensa oscuridad, Philibert intentó ir palpando las paredes de las catacumbas para salir, pero nunca lo consiguió. En memoria de este pobre hombre se construyó una tumba en el mismo lugar donde se encontró su cadáver a aproximadamente una hora y 36 minutos de la entrada más cercana a las catacumbas. Desde entonces hasta la actualidad, son muchos los que dicen haber visto a un hombre como de otra época, caminando por los pasillos de las catacumbas con la mirada perdida. Y es que él no ha sido el único en perderse por esos pasadizos. Hace unos años, tres jóvenes tuvieron que ser rescatados tras pasar tres días en los pasadizos perdidos. Aunque la parte accesible para el público son tan solo dos kilómetros que se realizan en unos 45 minutos aproximadamente, hay quienes han intentado en más de una ocasión esquivar a los equipos de vigilancia para adentrarse a explorar en la zona prohibida. Es más, se llegaron a poner verjas en algunas zonas, ya que había quienes se adentraron en los pasillos llenos de calaveras para realizar allí rituales satánicos. Y otros que, a pesar del riesgo y de lo tétrico, organizaban fiestas ilegales en esos túneles. Pero más allá de los numerosos incidentes que se han dado en estos pasadizos, lo que sí se sabe, no solo en París, sino en toda Francia, es que la leyenda dice que las personas más sensibles a lo paranormal son capaces de sentir energías allí, abajo. E incluso, las últimas horas antes de cerrar, se llegan a escuchar voces de personas por otro lado de los túneles, en zonas más profundas, que lo que pretenden es despistar a los turistas perdidos, para conducirles a lo más profundo de los pasadizos y que terminen perdidos allí para siempre.